¿Qué es lo que más te gustó? Muy contento, recién hace ya un mes nació mi cuarto hijo, así que a nivel familiar se va agrandando la familia. Y después a nivel laboral, hace poco ya, justo ahí a los pocos días, unos días antes de nacer mi cuarto hijo, había firmado contrato con el club Atenas de San Carlos, acá cerca de Montevideo de la capital, y bueno, dirigiendo un equipo que está del interior, con chances de estar jugando en la segunda división del fútbol uruguayo, con un proyecto lindo, con jugadores nuevos, para tener la ilusión de poder ascender a la primera división. Después de los 21 años que tuve de carrera a nivel profesional, la verdad que me siento un privilegiado. Cuando era chico y jugaba en la calle, jugaba con mis amigos en el club, mi sueño era tener la posibilidad de jugar en la primera división de Uruguay. Ahora nunca imaginé que podría haber, que iba a tener la oportunidad de dar la vuelta al mundo, de jugar en grandes ligas, en las mejores, en jugar mundiales, Copas Américas, y bueno, tener la oportunidad de vivir de esta profesión que a uno la siente la pasión. Entonces la verdad que fue mucho más de lo que hubiera soñado. Y bueno, a lo largo de mi carrera, tanto en Inglaterra como en España, fui mucho más delantero, y ya mi pasaje por el Atlético de Madrid, y justo paralelamente con la selección, empecé a tirarme un poquito más atrás. Ahí, tanto en la selección, estaba más Suárez, Cavani también, entonces ellos eran más atacantes, y yo tenía esa obligación de ser un poquito más, ese enlace entre los mediocampistas y el delantero. Y bueno, poco a poco me fui cambiando y adaptándome a aquello que en realidad de joven lo hacía porque era algo que me gustaba, y bueno, terminé haciendo esa doble función de un poquito de enlace y enganche entre los volantes y los delanteros, obviamente que teniendo siempre esa faceta boleadora que siempre me gustó. Sin lugar a dudas, siempre de chico uno soñaba con jugar en la primera división de Uruguay, no tuve esa oportunidad. Después me tocó, me gustaba mucho y soñaba con la posibilidad de jugar en Argentina, jugué en Argentina, un sueño hecho realidad. La verdad que era espectacular, siempre vivía el fútbol, un buen fútbol, con la hinchada, con la gente, el folclore que tiene el fútbol argentino, que es maravilloso. Y después lo que fue Inglaterra, estar en uno de los mejores equipos del mundo como el Manchester United, estar ahí ganando títulos, después pasé a España, todos tuvieron, todos tuvieron su momento. A pesar de que Italia no fue en el mejor momento futbolístico mío, pero yo disfrutaba, disfrutaba de poder viajar, de estar viviendo de algo que me encantaba, que no lo sentía, ningún peso, no era mí que me levantaba a las mañanas y decía hoy tengo que ir a entrenar, hay doble turno, hoy corremos, yo dentro de lo que es el fútbol, si a mí me preguntás, a mí me gustaban las pretemporadas, correr, me gustaba concentrar, me gustaba todo lo que era táctico, todo lo que era técnico, todo lo que era físico, todo lo que era en gimnasio, es decir, disfrutaba de todo, la verdad que disfrutaba, lo sigo disfrutando hoy como entrenador también. Y cada país tenía lo suyo, a nivel cultural, a nivel futbolístico, entonces, sinceramente en todos disfruté. Lo que me ayudó mucho y no tuve esa barrera fue el hecho de poder hablar inglés. Yo acá en Uruguay, desde muy chico, fui a un colegio bilingüe, entonces hacía cuatro horas, cinco horas de español y cuatro o cinco horas de inglés todos los días, entonces obviamente en el momento que llegué allá no necesité intérprete y pude estar ahí comunicándome con los compañeros siempre, y eso para mí, dentro de lo que era a nivel profesional y como también a nivel personal, me sirvió mucho. Jugaban a una velocidad, una técnica, jugadores de una gran jerarquía, de los mejores jugadores del mundo y la verdad que sí, en ese momento, obviamente cuando llegué veía que el nivel de ellos era un nivel muy alto y yo venía de un nivel futbolístico muy bueno, pero no de esa misma magnitud como es el fútbol europeo y menos la Premier League. Entonces enseguida tuve que empezar a seguir trabajando, a hacer horas extras como le llamamos en cualquier trabajo y seguir trabajando, perfeccionando para poder estar a ese nivel, porque si no hubiera sido un poco más complicado. Tuve grandísimos entrenadores y uno de ellos fue Sir Alex Ferguson, la verdad que una gran persona y bueno, obviamente después en lo que es como entrenador lo ha demostrado en la cantidad de años que ha estado al frente del Manchester United. Entonces la verdad que fue espectacular su calidad humana, su cercanía con el jugador, su trato, tipo muy temperamental, pero un tipo muy frontal. Y después lo diferente, un tipo muy estratega, obviamente que siempre tenía un buen scouting de los rivales que íbamos a jugar, tenía mucha gente que le proporcionaba mucha información y él la sabía administrar y bueno, obviamente que después él siempre en esas charlas previas al partido siempre estaba ahí para poder darnos el mejor consejo posible o la mejor estrategia posible para nosotros poder tener el mejor rendimiento, la mejor evolución y poder ganar los partidos. ¿Qué es la oferta de Villarreal? Me pareció la oferta de Villarreal, un fútbol español que obviamente yo lo estaba siguiendo mucho. En Villarreal con grandísimos jugadores como Caso Riquelme que había estado a préstamo de Barcelona y así muchos más argentinos. Y bueno, llegaba un entrenador sudamericano como era Manuel Pellegrini, desconocido para el mundo europeo, para el fútbol europeo, el fútbol mundial, no para el fútbol sudamericano. Así que la verdad estaba 100% convencido y bueno, la verdad que terminó saliendo muy bien, me sentí muy cómodo, tuve la continuidad que quise, hice goles. ¿Cuál fue la oferta de Villarreal? Fueron cuatro años, en el tercer año fue que logramos la UEFA Europa League, se mantuvo bastante el equipo, una buena base de jugadores, estaba el Kun, en un momento estuvo Maxi Rodríguez, después se fue al Liverpool, estaba Simón Sabrosa, Paula Asunzado, José Antonio Reyes, había muy buenos jugadores y la verdad que nos sentimos con mucha confianza, nos sentimos bien. Todos tuvieron su partido complicado, ¿no? Galatasaray primero, fue en casa, después el partido ya de visita, que no fue nada fácil, son partidos complicados, jugando en Turquía, después Sporting Lisbon, después no tocó Valencia, Liverpool, Liverpool fue un partido duro también, después lo que fue en Anfield, en ese momento el Kun estuvo suspendido en el primer partido, partido de ida, me tocó jugar a mí solo del frente del ataque, pude convertir el 1-0, yo creo que lo que destaco mucho de esas eliminatorias es que nosotros siempre con el away goal, siempre teníamos la oportunidad de poder hacer un gol. La mayoría de los partidos, menos el de Valencia, que justo lo ganamos, a diferencia de los otros, los otros siempre los jugamos primero en casa, lo cual hicimos buenos partidos y eso nos permitió allá mantener el, nosotros de haber mantenido el 0 en casa, le sabíamos que si hacíamos un gol de visita iba a ser mucho más complicado, y bueno, se dieron de esa manera y terminamos llegando a la final. La diferencia que puedo decir de esa época, la época de dorada de él en Manchester City, es su capacidad goleadora que hizo muchos más goles, tenía esa diferencia que él tenía en ese momento, es esa capacidad goleadora que hoy tiene, por eso en convertirse en uno de los grandes goleadores de la historia de la Premier, obviamente en el Manchester City, y en aquel momento hacía muchísimos goles también, pero no la cantidad que estuvo haciendo en el Manchester City, entonces digo, esa es la única diferencia. Después como calidad jugador, tipo de jugador que era, con su potencia, con su control, su jugador desequilibriante que era, era lo mismo, obviamente que después fue adquiriendo más experiencia, más timing, y se fue sintiendo más cómodo, pero no hubo diferencia. Y David ya, en el momento que él ya subió a primera edición, ya te dabas cuenta de su jerarquía, de su calidad, un gran chico, una muy buena persona, y unas condiciones espectaculares. No hubo nada que me sorprendiera de verlo a David hoy siendo quien es, para nada, se veía ya de muy joven. Tuvo la oportunidad en ese momento, digo, pudimos hablar cuando estaba la situación del Manchester United, que lo estaba buscando, y le dije, no dudes ni un segundo, es un grandísimo club, vas a disfrutar muchísimo, te van a dar la oportunidad de poder estar ahí, y de poder hacer una carrera, no tener la necesidad de irte. Y bueno, dicho y hecho, lleva muchísimos años estando en el club, y siendo uno de los grandes pilares de muchas temporadas con el Manchester United. Uno tiene un cariño especial por el Manchester United, y quiere que gane, como en el caso de Villarreal. Yo creo que el Manchester United tiene un equipo muy bueno, joven, también, con una mezcla de jugadores, pero joven, que le permite, le permite tener, no solo por este año, sino por unos cuantos años más, la oportunidad de poder, de poder seguir creciendo como lo está haciendo. Me gusta mucho Greenwood, Greenwood es un grandísimo jugador, lo veo mucho, también le tengo mucha más simpatía, porque es un jugador que le pega con las dos piernas muy bien, sinceramente, tiene una gran habilidad, entonces, me veo reflejado en él, esa facilidad que tiene para rematar con ambas piernas. Un jugador que está haciendo muchos goles, un jugador bueno, el Villarreal se caracteriza mucho por la posesión, por jugar entre líneas, y bueno, eso le beneficia mucho, así que, así que la verdad que, también, un jugador que tiene un gran potencial goleador.